Hola, hola. Este es un video que vamos a hacer cómo camuflar nuestro cabello en las trenzas africanas, las trenzas hechas con cabello canecalón que nos queden así y la trenza quede, nuestro cabello quede en la parte de hacia abajo. Porque cuando tejemos saben quedar así y hay personas que no les gusta, quieren que quede todo el cabello de un solo color. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer esta trenza de camuflaje. Es algo súper sencillo. La típica trenza que nos hacemos es esta de aquí. Cogemos el cabello y lo que hacemos es poner nuestra extensión y empezar a tejer. Hay muchas personas que empiezan a tejer de esta forma. Y se ve nuestro cabello. Empiezan a tejer así. Y se va a ver la diferencia de hacer una trenza con camuflaje o hacer una trenza solo con tu cabello. Y empiezan a tejer y empieza a verse la trenza así. Si no queremos eso, queremos que nuestra trenza quede de esta forma así, yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a tener dos, dos, así, dos mechoncitos de cabello. Lo que van a hacer es a cruzar. Van a cruzar y que quede así. Lo que van a hacer es que vean que te iguala las puntas, que iguala las puntas. Y vamos a coger nuestro mechón de cabello. El mechón tiene que ser no tan grueso, ¿ok? Vamos a colocar nuestro cabello sintético arriba. Vamos a dividir nuestra extensión y vamos a tomar solamente, vamos a colocar nuestra extensión encima del mechón del cabello que cogimos. Lo que van a hacer es a cruzar esta de aquí por abajo. Y empezamos a tejer nuestra trenza. Traten de poner el cabello en la parte de abajo de la extensión para que no se note. Y empiezan a tejer con mucho cuidado. Esto toma un poco de tiempo, pero después que ya empiezan a practicar, esto es lo de menos. Empiezan a tejer. Y siempre cubriendo nuestro cabello. Vamos a adelantar un poco más. Siempre cubriendo nuestro cabello con la extensión. De esa forma te va a quedar una trenza muy bonita, como hecha por una profesional. Pero aquí todos estamos para aprender. Así. Yo no he estudiado, bueno, no he estudiado nunca belleza. Todo esto lo he aprendido con el pasar de los años, de las experiencias. Pero es muy fácil. Una vez que le tomes el tino, mujer, vas a empezar a tejer. Y una vez que tú ya empiezas a tejer, te vas a dar cuenta y las manos naturalmente te van a ir diciendo cómo ir camuflando tu cabello y que tu trenza te quede súper linda. Estoy respondiendo a estos videos, muchas preguntas de muchas chicas que me han hecho. De cómo hacer. Y yo les voy a enseñar un poco. Lo poco que yo sé, lo voy a compartir con ustedes. Y lo que vas a ir haciendo, vas a ir tejiendo. Siempre camuflando nuestro cabello. Que no se note. Y si tienes el cabello súper corto, va a ser súper rápido porque no te vas a preocupar mucho por ir camuflando la trenza. Así te va a quedar en la parte de arriba. Miren, así. Súper linda. Y en la parte de abajo se va a notar. Eso es lo que sabíamos hacer. Poner esta parte y se notaba el cabello y no se ve tan bonito así de muchos colores. Si quieres que te quede de un solo color, vas a hacerte esta forma y esta es la forma camuflaje. Miren. Que quede bien sujeta. Y vas a seguir tejiendo. Hay otra pregunta también que me hicieron. ¿Cómo hacer para que la trenza no se desbarate al final? Cuando corten el cabello canecalón. Ya les voy a dar un truco. ¿Cómo hacer? Las puedes poner las puntas en agua caliente. De esa forma no se te van a desatar. O puedes usar también gomitas. Estas gomitas o ligas las puedes usar también. Y vas a tejer. Traten de tejerla hasta lo más que puedan. Lo más que puedan. No importa si ve que te está quedando así. Eso es lo de menos. Vas a tejer lo más que pueda. Ahora, una vez que ya tejes hasta lo último, vas a sacar muy poco y vas a hacer en forma de un nudito a lo último. Así de fácil. Y la vas a colocar en agua caliente. Las puntas las colocas en agua caliente. Y para que quede más perfecto, vas a cortar el exceso de cabello en tu trenza. Que no quede, que quede perfecto, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer. El cabello canecalón es súper bueno. Es mucho mejor que cualquier otro cabello para hacer trenzas. Especialmente si vas a hacer extensiones con tu cabello. Bueno, para hacer trenza, es que el cabello canecalón es una maravilla. Y lo puedes reutilizar también. Ya tengo muchos videos enseñándoles cómo reutilizar. Una vez que te saques las trenzas, no las botas, las puedes hacer también a trencita de dos. Y te la puedes colocar otra vez. Es súper fácil. Así una vez cortado. Y ahí te quedan tu trenza. Miren. Listo. Y este es el otro lado. Miren la diferencia de esta con la diferencia de esta. ¿Cuál te gusta más? Regálame tu like. Dame tu comentario. Les envío millones de bendiciones. Muchos besitos de colores. Y recuerden, como siempre les digo, que la vida es bella. Muchos abrazos de luz para el mundo entero. Bye, bye. See you soon. See you later. Se me cuida mucho. High five. See you later.